Que onda raza, el día de hoy vamos a preparar una barbacoa de cabeza de res y bueno pues aquí les voy a decir más o menos como prepararla lo primero que tenemos que hacer es conseguir unas pencas de maguey estas las consigues en cualquier mercado o supermercado estas las vamos a asar ya hasta que las podamos doblar y las podamos manejar ahí es cuando ya están buenas aquí nos vamos a dar cuenta como se debe de ver más o menos así es como ya podemos ver que la penca está suave incluso cambio de color a un verde más oscuro y bueno ya cuando la podamos doblar ahora si ya están listas y las dejamos enfriar y bien aquí en el video aparece lo que es la cabeza de res yo decidí censurarla para no tener problemas de ningún tipo pero hay más o menos para que se den una idea de como es pues bueno como se van a dar cuenta el procedimiento es sumamente sencillo lo único que vamos a hacer es llenar nuestra vaporera hasta la línea donde colocamos la rejilla vamos a agregar unas de 8 a 10 hojas de laurel media cabeza de ajo y un puñadito de sal y que vamos a hacer después solamente colocar la rejilla y ahí es donde vamos a montar nuestra cabeza nada más eso sí vamos a acomodarla bien porque si la ponemos chueca o algo pues la cabeza puede empezar a tocar el agua y pues no queremos eso no queremos que se hierva simplemente queremos que se cocine el vapor entonces ya que tengamos nuestra rejilla bien colocada ahora sí vamos a meter la cabeza y no no es albur ahí nomás para que quede claro bueno pues a la cabeza solo le vamos a agregar un poquito de sal como pueden ver aquí yo pues la tuve que trozar porque no cabía completa en la vaporera ya cuando la tengamos acomodada pues ahora sí nomás vamos a pasar a taparla y aquí es donde vamos a empezar a usar nuestras pencas bueno pues como ven la penca ya quedó totalmente cocida está muy suave, muy manejable vamos a trozarla o cortarla en trozos muy pequeños para poderlos acomodar alrededor de la cabeza y ya que tengamos toda la penca cortada pues ahora sí vamos a pasar a acomodarlos ya para dejarla lista para la cocción como ven pues ahí está la cabeza lo único que vamos a ir haciendo es recubriéndola totalmente empezamos de un lado y le vamos dando vuelta todo completo hasta cubrir toda la cabeza si es bien importante no dejar no dejar o tratar de no dejar huecos porque luego por ahí se puede salir el vapor y pues se puede tardar un poquito más o no puede quedar con la cocción que nosotros deseamos ahí nada más eso sí cuídenlo bien ahora la penca no nada más nos ayuda para la cocción también le da un saborcito pues muy característico a la barbacoa pues ahora sí que hace que sepa pues la barbacoa de pueblo si le cambia el sabor si no sé o sea por algo usan la penca y créanme que sí ayuda si cambia el sabor de la barbacoa y ya por último pues vamos a recubrir toda nuestra barbacoa con una bolsa de plástico esta hay que acomodarla muy bien por toda la orilla para que para ahora sí tratar de sellarla lo más que pueda para que no se escape el vapor con el que queremos cocinar nuestra barbacoa ya por último solamente le vamos a agregar la tapa de la vaporera y ya el tiempo hace su trabajo ocho horas y así es más o menos como queda nuestra barbacoa vean nada más ya cuando agarras un pedacito y ves que se desprende el hueso totalmente sin batallar y que ya el huesito queda pelón ya está la barbacoa ya está lista si ya está cocido eso ya está cocido todo ahora sí ya es nomás cuestión de ir sacando las pencas las vamos quitando poco a poco y pues vamos a ir viendo que la carne está totalmente cocida entonces ahí ya pues yo aquí ya la desmenuse para ahorrarles todo ese tiempo de cómo se hacía nada más la desmenuse y miren así es como queda nuestra barbacoa aquí tenemos cachete tenemos labio lengua un poco de carnita y bueno pues espero que les haya gustado el video ahí está una receta fácil de cómo hacer barbacoa en nuestra casa y bueno pues no olviden seguirme ahí en mis redes sociales muchas gracias por ver el video hasta luego chau